Buscan preservar la lengua yocotán. Nacajuca, Tabasco a 13 de marzo de 2013. En la escuela primaria bilingüe, Josefa Ortiz de Domínguez, se llevó a cabo una muestra pedagógica, donde se presentaron autoridades locales, estatales y federales en busca de la preservación de la lengua materna. Asistió en representación del alcalde Pedro Landero López, la directora de Asuntos Indígenas, Francisca López López. Este miércoles 13 se llevó a cabo una muestra pedagógica de preservación de la lengua yocotán, en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, del poblado Guaitalpa de este municipio, donde asistió la directora de Asuntos Indígenas, Francisca López López, en representación del alcalde Pedro Landero López. Con la participación de estudiantes de dicha institución, quienes realizaron un acto cívico que incluyó poemas y cantos en lengua yocotán, se efectuó tal demostración cultural, gastronómica y académica que contó con la presencia de María Guadalupe César San Juan, representante de la Dirección General de Educación Indígena, encargada de inaugurar tal evento, el profesor José de Jesús Luciano García, en representación de la maestra Ángela Sánchez de la Cruz, coordinadora del Subsistema de Educación Indígena del Estado de Tabasco, el profesor Leóncio Feria Isidro, jefe del sector para educación primaria indígena, la profesora Francisca López López, directora de Asuntos Indígenas de Nacajuca, entre otros que verificaron los trabajos de varias escuelas que asistieron a la escuela dirigida por Juan Isidro de la Cruz. Posteriormente, se recorrieron las aulas de dicha institución educativa para constatar el uso de la lengua materna en la educación. Al respecto, la directora de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento, Francisca López López, aseveró que la lengua materna es una de nuestras riquezas que debe perdurar por las generaciones venideras para nunca perder nuestra identidad. Asuntos Indígenas del Ayuntamiento